La tecnología se ha convertido en un elemento vital para la vida de las personas y en los últimos años los jóvenes aparecen como un nuevo público cuya relación con la tecnología es indespecable. Hoy en día ya nos sorprende ver a los niños de 3 años manejar una tablet mejor que sus padres o un grupo de amigos hablando por WhatsApp. Estas nuevas tecnologías han modificado la vida cotidiana de las personas y los jóvenes no son ajenos a este fenómeno. Más allá de esto, la relación que hay entre los jóvenes y la tecnología ha provocado un gran impacto negativo en ellos ya que poseen una gran adicción y un óseo difícil de evitar. Los aparatos tecnológicos han hecho que los jóvenes no estén preparados para la vida es decir, que en lo físico no tienen las cualidades necesarias para ejercitarse y en lo mental no pueden prestar por sí solos. El uso excesivo también puede ocasionar problemas en la columna vertebral por la mala postura, contracturas musculares, obesidad y a la larga, pérdida de la vista. Otro aspecto negativo es que a los jóvenes les cuesta adaptarse en el mundo en el que viven por lo que nacen las amistades cibernéticas ya que les resulta más fácil comunicarse a través de un celular que a cara a cara. Una de las diferencias más importantes que hay entre los niños de ahora y de los de 50 años es el uso de la tecnología y la comunicación y en otras relaciones también con la salud y las actividades. Los niños de antes pasaban sus tardes libres experimentando y jugando al aire libre. A diferencia de los niños de ahora no se les ocurriría pasar horas y horas sentados en el sillón. Otra diferencia que se puede ver es que en los años 70, si bien existía la televisión, no era tan común ver un acuerdo en cuarto como lo es ahora. ¿Cuáles son los aparatos tecnológicos que usas con más frecuencia? La tablet, la play y el tele. ¿Crees que puedes divertirte sin una tecnología? No. ¿Por qué no? Porque me gusta mucho. ¿Y usas internet para hacer trabajos escolares? Sí, a veces. ¿Y si te diría que eligieses algo para hacer en tu tiempo libre, ¿qué sería leer un libro de tu película favorita o jugar con la Playstation? La play. Bueno, ¿para vos qué pasaría si no existiese ningún tipo de aparato tecnológico? Me aburriría. El avance de la tecnología crece en forma exponencial, tornándose algo dispensable para la vida de las personas, ya que se tienen que mantener actualizadas para no quedarse heladas. Sin embargo, para lograr un justo equilibrio, es necesario que no formamos de vista, que el hombre siempre estará por encima de la máquina, que las relaciones personales y los valores en los que se basa la sociedad nunca podrán ser sustituidos por la vida virtual.